¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así es que ha comenzado! ¡Han comenzado ya! Las acciones, atacó Vávura rápidamente Estrella 3000 ¡Ahí Megalodona, Pequeña Marina! El referido es Mr. Kong Ha iniciado con todo esta función de aniversario De un lado otro lleva la estrella 3000 Luego la lleva así de esta manera Vávura hacia la lona Y en la esquina Atacando este... Megalodona, Pequeña Marina que ya lo saca Al dos contra uno atacando el doble lazo Si de esta manera está llegando rápidamente Estrella 3000 ¡Mire! ¡Así está rápidamente los rubos! Llevándose las acciones de esta primera caída ¿Quieren dominar? ¡Muy buenas tardes amigos de Lucha Lubre entre nosotros! Estamos celebrando 5 años de Ulpen Y 5 años de esta página Que es para todos ustedes Y ahí vemos ya el cinturonazo Que está repartiendo Megalodon Una gran entrada Así como debe ser Es una función de aniversario Estamos celebrando Todos Esta gran empresa El regreso Desde hace 5 años Estamos aquí con todos ustedes Y ahí está De nuevo el cinturonazo Por parte de Megalodon Que hace brincar a Pequeño Marina Y se va contra de Dabura Este Estrella 3000 Pero la tiene a su merced Megalodon Que es lo que van a hacer Trabajo en conjunto Es raro ver a estos dos hacer equipo Pero ahí tenemos a Estrella 3000 De la zona de Saul Y la entrepierna Pero rápidamente ahí Dabura con la charola Que ya salió Ya atacando rápidamente A los rudos A los técnicos Estos rudos Atacando rápidamente Sacando la artimaña El charolazo Si de esta manera Atacando Este que era Estrella 3000 Ya lo bajo del cuadrilátero Pequeño Marino Y ahí atacando rápidamente De esta manera Megalodon Abajo del cuadrilátero El raquetazo Ahí en uno de los costados Del otro lado Ya suben Estrella 3000 Otra Otra dice la gente De esta manera Atacando Con ese Raquetazo De fea manera Allá Va el trago Te encuerdas La pata doble Ahí por parte de Dabura Hacia Estrella 3000 Esto ha comenzado Tambor batiente Ha comenzado con todo Esta función Dominical De No hecha el libro Ulpen Ah si ya Quiere ingresar rápidamente Pequeño Marino Pero lo baja De fea manera Ya va para arriba Ahora si Este joven Que hoy viste Todo de negro Rápidamente Engrasa Si pero lo reciben Con doble patada De esta manera Atacando Los rudos Estan dominando Como bien decimos Desde el inicio De esta primera caída Y ahí tenemos a Miguel Y a Dabura Y a Dabura Con esas patadas Ahí Esa suplex Bandera Doble Que se lo revierte Pequeño Marino Lo tiene En puerto olímpico Uno, dos, tres Señoras y señores La primera Es para los técnicos Se la llevaron Se la llevaron con esos paquetitos Se la llevaron con esos paquetitos Con doble paquetito Los técnicos Se han reaccionado rápidamente Se han llevado Esta caída Que pensamos que se la iba a llevar El bando de los rudos De principio a fin Y han reaccionado Estos muchachos Al dos contra uno Atacando Al dos contra uno También Así Ha comenzado todo Esta En esta función Tendremos lucha de apuestas En Nuestro turno Super estelar Así que Está todo listo Todo hecho También para que inicie Nuestra Segunda caída Así que Señoras y señores Está todo listo Ahí vamos El entradón Que tenemos El día De hoy El grito De medio metro Medio metro A Tabura Así que Está Ya se va Ya se va Ya se va El medio metro Ya se va a Labora Ahí la gente Obviamente Diciéndole Diciéndole Par de linduras Está Todo listo Ahí está Para que inicie Nuestra Segunda Segunda caída Vámonos a nuestra Segunda caída Segunda caída Allá va Rebote en cuerdas De Pequeño Marino El golpe de taco Que no le hace nada Megalodón No puede Y lo recibe así De esta manera Con doble Manazo De esta manera Rebote en cuerdas Ahí está De esta manera La sota Si Pero No lo suelta Pequeño Marino Va a ir Al rebote en cuerdas De esta manera Con ese código rojo Se lo estaba llevando Se lo está llevando Hay cuerdas Que lo reciba De esta manera Con esta patada Ese Dabura Que se equivoca Y la gente Que le pide otra Allá también se equivoca El galodón El error ya es Uno y uno Las siete Vienen pide otra Otra Se vuelve a equivocar Dabura Vamos a ver Si no termina mal Esta contienda Allá Allá va El rebote en cuerdas De un lado a otro Y solamente Lo Lo ven Se le quedan viendo Lo ven rodillosos De esta manera Atacando Aaaa El pequeño Marino El que ingresa ahora Es estrella 3000 Pero No va a poder hacer nada En contra de los burros Así es Están Tomando Control Por el momento De esta Segunda caída El Super Crunch Que acaba De aplicar Este Dabura A estrella 3000 Dejándolo Una vez más En muy malas condiciones Va Hacia el encordado Este Que es Pequeño Marino Lo toma Dabura Se lo va a llevar Allá El Candadolimani Una vez más Dejando En muy Malas condiciones Al Pequeño Marino Y ahora Viene con esa charola Y ahí Lo vemos Castigando Toda la Espeja El Pequeño Marino Lo toma Ahí Con la Con la charola Lo estaba ahorcando Y Continúa Con los castigos A uno Más Ahí Se lo pone En la Mera frente Este Megalobón A El Pequeño Marino Ahí Se están Intentando Dar la mano Tanto estrella 3000 Como Dabura Y le hace Y le aplica El doble Golpe Al hígado Por parte De este Megalobón Y la patada Doble también Por parte de Dabura Dejando tendido A este Estrella Estrella 3000 Que está siendo Seguramente castigado Y viene la charola Y ahí está Se la ponen En la mera Torre En la mera frente El castigo Por parte de Megalobón Ahí está De nuevo Megalobón En contra del Pequeño Marino Que intenta reaccionar Pero no puede Lo van a colgar Ahí en el tercer Tensor Y con la misma Charola Castigando la espalda Que van a hacer Le ponen la charola En el rostro Viene a tomar Carrera Viene a tomar Vuelo Dabura El referee Con el apoyo Y la doble patada De Canguro Castigando Una vez más A Pequeño Marino Que está en pésimas condiciones Y ya está fuera Incluso del cuadrilátero Así es Atacando De manera Así Ruda 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 Estos dos Megalobón Atacando Al dos contra uno El que va a ingresar Es Estrella 3000 Ingresó allá Pero en la parte De la cuerda intermedia Y así de esta manera Está ingresando Ya Estrella 3000 Allá va De lado Al lado Y la doble patada Por parte de Dabura Atacando Este Dabura Allá va Se va a aplicar La misma dosis Ahí Megalobón Ahí están Atacando A Pequeño Marino Robot en cuerdas La doble patada Si de esta manera lo reciben Y la gente que sigue Metiéndose con el bando De los rudos Aplicando El dos contra uno Allá Va el mortal Hacia el frente De esta manera Ahí está el conteo Uno Dos Tres El conteo Llegó a tres Ahora va El conteo Llegó a tres Ahora va El que ingresa ahora Es estrella 3000 Para trotar De emparecer Ah Uno contra uno Allá van a ir a la tata Los contra uno Raquetazo Allá lo tienen Lo van a levantar De fea manera Lo sientan En la cuerda intermedia Que va a intentar hacer Dabura Allá va a ir Dabura De esta manera Con la guillotina Así aplicando la guillotina Desde la cuerda intermedia Uno Dos Tres Señoras y señores Esta contienda Se ha empatado La contienda Se empató A una Por balo Y rápidamente La gente se mete Con el balo De los rubos Porque sienten Que se están pasando De lanza Así es Han dominado Gran parte De esta contienda Estos rubos Los sorprendieron En la primera caída Al final Esas técnicas Pero Han salido a reaccionar Han salido Tener Una reacción Positiva Y están llevando Ahora para su molino Vamos a esperar A la tercera caída Que es lo que nos dice Estas Dos Doplas Que estamos viendo Para abrir Para abrir Esta tarde Cartel Para calentar lona Vamos a ver Vamos a ver En que momento Nos indica Mr. Kong La tercera caída Vamos 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 a la tercera caída El referee Mr. Kong Ahí Ahí la gente Metiéndose Con Dabura Así que Está todo listo Para iniciar La contienda En esta tercera Y última caída La definitiva Toma la carne Lanzador Por parte de los dos bandos El que va a ingresar Va a ser Esa estrella Va a tener Pero rápidamente Lo recibe Así de esta manera La bola Lo voy a levantar Pero luego lo engancha Y se va a llevar con esta pasada Allá otra vez El enganche Lo recibe así Le puede aplicar la misma dosis No El golpe de taco Rebota en cuerdas La planchita en el aire Así de esta manera Está atacándose de 3000 Eso Es hilo El aire De esta manera La pasada Así de esta manera Muy bien el resorte Esquiva el golpe de antebrazo Luego las tijeras Así de esta manera Muy estéticas Muy bonitas Por parte de la 3000 Ahí el que ingresa ahora Es Megalobón Que lo recibe así Con esta patada Lo frena en seco Porque va a ingresar Con volar Ahí está Ya Megalobón Que lo recibe así Lo castigo así De esta manera Y así de esta manera Castigando tanto las piernas Pero rápidamente Ingresa el pequeño marino Para cortar el castigo Ah ingresaba Muy bien Pequeño marino Para atacar Lo enrolla así Y lo castiga Siempre en los brazos Le castiga los brazos El que ya ingresa Es Dabura Pero corta el castigo Cortando el castigo Así de esta manera Con este Tirabuzón Lo castiga El candado Es al brazo Y el cuello El que ya ingresó Ahora es Estrella 3000 Y la patada Así de esta manera Cortando el castigo Está reventando el castigo Estrella 3000 Con esa patada Y ahora lo toma Con esas alas del infierno Esas alas del diablo Y lo deja caer de frente Bien aplicado A ese castigo Me lo levanta Con esa patada Para romper castigo Y ahora va En contra Estrella 3000 Lo toma Lleva lo más alto Le va a aplicar un cristo Que es lo que va a hacer Una quebradora En los hombros Ahí lo tiene uno Simplemente uno Y como pateador De la NFL Llega a cortar el castigo Este Pequeño Marino Ahí con ese Esa yeguita Se lo lleva El castigo a los brazos Está detrás de él Dabura Que es lo que va a hacer Reboca en cuerdas Va de nuevo Que va a hacer El azar cuello Para derribar Al Pequeño Marino Pero estamos viendo Una gran contienda En esta Primer lucha En el aniversario De Ultemi De lucha libre Entre nosotros Lo tiene con esas Alas del infierno Perfectas También por parte de Dabura Lo tiene uno Dos Solamente Estrella 3000 Rompe con esa Bota En el rostro de Dabura Lo lleva Rebote en cuerdas Revierte Dabura Se lo lleva Con esa vuelta al mundo Intentaba aplicar Quebradora Pero Lo saca del encordado Que es lo que va a hacer Bien Estrella 3000 Con esa pescadita Impresionante El pescadita Que acabamos de ver Por parte de Dabura Este que es Megalodon Bien Con el nalgazo Marino Ya de lado a lado De este a este Viene Ahí en el tensor Lo deja tendido El castigo en el rostro Que es lo que va a intentar Un 619 Se agacha Megalodon No atina Este marino Este marino Se lo lleva Con ese lazo Rebotando Uno más Que es lo que va a hacer Ahora marino También le gusta volar La patada De frente A este Megalodon Que es lo que va a hacer De nuevo El rebote en cuerdas Un terreno Que no le conviene A Megalodon Se lo va a llevar Todas las tijeras ¡La mística! ¡La palanca! ¡Varosa! ¡Lo tiene! ¡Se está rindiendo! ¡Lo tiene! ¡Lo rindió! ¡Se acabó! ¡Se acabó la lucha! ¡Qué manera! ¡De llevarse la victoria De los técnicos! ¡Vaya manera! De aplicar Esa llave creada Por el Seminario De los Ojos Blancos Por el libro De México De México De México De México De México La mística Se la llevaban Los técnicos De esta Contienda De buena manera Así que los técnicos Se han llevado Esta primera Esta primera contienda Vaya lucha Lo que acabamos de ver Que remate tuvimos Esa Ese pescadito Primero Por parte De Estrella 3000 Y después La mística Que nos ha regalado Este pequeño Marino Y la gente